La ley de medicamentos, a pesar de que generó diversas reacciones, logró el objetivo, reducir los precios de las medicinas y el volumen de ventas se ha incrementado de acuerdo a la Dirección Nacional de Medicamentos. O sea que al final de cuentas, este ahorro, creemos nosotros, y este es un supuesto, que se ha orientado a completar los tratamientos. Ya hemos hablado en varias oportunidades que muchas familias no podían comprar los medicamentos de consumo al mes y tenían que partir y decir, bueno, vamos a comprar la mitad o vamos a comprar nada más una tercera parte. Según los datos de esta dirección, en el mes de abril el ahorro alcanzó la cifra de 2.978.314 dólares. En mayo fue de 4.689.322 dólares. En junio el ahorro fue de 6.750.102 dólares. En julio, 6.179.261 dólares. Mientras que en agosto, el ahorro fue de 5.373.045 dólares. Y en septiembre, de 5.172.209 dólares. Haciendo un total de 31.142.253 dólares. En estos seis meses no ha variado el patrón de consumo de medicamentos en relación a los años anteriores. Precisamente lo que nos toca ahora es iniciar el proceso de lo que es el uso racional de los medicamentos para que nosotros vayamos migrando hacia un patrón de consumo que sea un patrón afín a la composición de las enfermedades en nuestra población. Pero también produce efectos. Además, según la Dirección Nacional de Medicamentos, hay 36 nuevas farmacias, lo cual también significa otro éxito para esta ley. Según el Director Nacional de Medicamentos, se está investigando a laboratorios clandestinos, los cuales están fabricando medicamentos naturales que pueden ser nocivos para la salud. William Aguilar, Meganoticias 19. ¡Gracias,� La scanned La La Gracias por ver el video.